Tras las huellas de la historia Tras las huellas de la historia Nos fue sacando adelante Porque mi padre prácticamente Nos abandonó Como le dije, éramos nueve Se iba a trabajar a San Lucas Volvía Cada dos años, hace un chiquito Se iba Y así llegamos a ser nueve Y entonces Nosotros Yo empecé A hacerme medio comerciante En las calles de Cartago Siempre amante de los negocios, recuerda cómo comenzó. Empecé acá en San Isidro en el mundo de los negocios sin ningún dinero ni nada y gracias a Dios me ha ido muy bien. Empecé en las calles, el lado norte de San Isidro con una bicicleta vendiendo apio, culantro y llevándole la comedera a las casas. Y así fue como empecé, venía y luego puse una pequeña pulvería. A esas alturas de la vida se define como un hombre feliz y agradecido por lo alcanzado. Muy feliz, Dios tenía un plan para mí antes de nacer y todas las necesidades, las hambres, las angustias, todo lo que pasé ha sido una bendición. Porque Dios me ha dado tanto, tanto, me dio una familia maravillosa. Tengo cuatro hijos, he tenido muchos negocios y he ido adelante sacando la familia. Y sinceramente yo me siento muy orgulloso, pero más orgulloso me siento de la madre que tuve. Don Héctor Zúñiga tiene una serie de reliquias. Son verdaderos tesoros. Bomba para gasolina o diésel de los años 50. Estas son dos centrales telefónicas que yo las conseguí, no me juzguen mal. Esto era como unos estribos, ¿verdad? Del tiempo de la colonia. Unos cepillos para madera, ¿verdad? Aquí tenemos las planchas, ¿verdad? Y estas planchitas las ponían nuestras abuelas en el fuego. Y en la cocina tal vez así las ponían. Entonces se calentaba bien esto, limpiaban un poco y con esto planchaban. Las famosas máquinas de coser, ¿verdad? Antiguas. Esta máquina de coser ya tiene 70 años. Antes la manteca llegaba así a los negocios, a los almacenes. Entonces venían, la manteca venía acá y entonces no llegaba. Y entonces metían una cuchara y media libre manteca y con la cuchara así y le envolvían un papel de cerado o una hoja. Y entonces era así en latas, en latas de 32 libras. ¿Ven? Como pueden ver aquí. Zenit, famoso Zenit. Hasta donde yo recuerdo yo lo vendía como en 30 colones en la Minerva. Es más, ese suena. Ahorita es que no está conectado. Don Héctor Zúñiga es el invitado en Tras las Huellas de la Historia este lunes 24 de septiembre a las 5 de la tarde por Canal 14. Y también vívalo el viernes 28 de septiembre desde las 8 de la noche. ¡Gracias!